Bueno, esta charla va a ser bastante particular porque de alguna manera vamos a hablar con un futuro marciano. La palabra marciano viene del inglés de Mars, que es Marte, de ahí vienen los marcianos. Y Felipe Campos Sotamendi es un argentino que va a viajar, si todo sale bien, a Marte en el primer viaje tripulado con seres humanos al planeta más cercano que tenemos. ¿Qué tal, Felipe? Juan Michelli, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Todo bien acá? Vas a ser un poco un marciano, ¿no? Sí, vamos a hacer todo lo posible. Bien, contanos cómo te preparaste y te postulaste para este viaje, ¿y cuándo sería? Bueno, me postulé el año pasado, fue una inscripción abierta a todo el planeta, todo el mundo podía inscribirse, en nacionalidad se anotaron más de 200.000 personas, y bueno, este año me confirmaron que quedé preseleccionado, porque ahora estoy en una ronda con 705 personas más, y nos comenzarían a entrenar el año que viene para viajar en 2023, llegando en el 2024 a 2025. Claro, porque el viaje son unos 6 meses aproximadamente. Sí, de 7 a 9 se estima, más o menos. Ah, 7 a 9 meses. Bien, claro, porque Marte está a unos 270 millones de kilómetros, y es un viaje de ida, este sí que es un viaje de ida, ¿no? Es un auténtico viaje de ida. No hay vuelta, no hay forma de volver. No, no hay forma tecnológica para hacernos volver, es una tecnología que no disponemos en este momento, así que la idea es formar un asentamiento allá en Marte, van a mandar una vez por año una misión, entre año y año y medio, de cada misión con 4 tripulantes, con la idea de formar un asentamiento con 44 personas, que va a ser autosustentable, y terminaríamos viviendo allá y haciendo experimentos científicos. ¿Vos qué edad tenés ahora? Sí. Ahora 31 recién cumplido. 31, al 2023 casi, o sea, a los 40 años aproximadamente, llegarías a Marte, si esto sale todo bien. Dicen que es cuando empieza la vida. Cuando empieza la vida a los 40, sí, sí, igual anterior también está bueno, pero... ¿Y ya te quedarías el resto de tu vida en Marte? Claro. ¿Y no te angustia? En los 40 y 50 años... ¿No te angustia un poco no volver a la Tierra? Y seguro que sí, o sea, si lo pensamos voy a extrañar, pero es una propuesta interesante, y lo veo como una oportunidad más que como algo... veo los pros, ¿no? Son más pros. Claro. ¿Vos qué formación tenés, Felipe? Yo, bueno, soy técnico en calidad de alimentos, y trabajo en un laboratorio donde hacemos etiquetado nutricional en el área de física y química. También he trabajado como microbiólogo. Y, bueno, también tengo otras formaciones, como profesor de yoga, un par de cosas que, bueno, les ha interesado a ellos porque ellos hacen más énfasis en lo que es la psicología de cada individuo, por la cuestión de encerrar gente, y no tanto en la capacitación formal, que esa es la que nos van a dar en estos siete años. Claro. ¿El viaje, quién lo... cómo se lleva a cabo? Bueno, esta es una iniciativa privada de un holandés, que lo que propone es financiar todo este viaje generando un reality show. La idea es recaudar dinero de ahí, que son más o menos 6.000 millones de dólares que se precisan, y generar este asentamiento. Para eso va a tener que contratar a la NASA, a China, a varios países, a India, con determinadas empresas que producen tecnología para realizar esto, ellos lo combinan y generan todo este proyecto. Pero todavía no están hechos estos contratos, estos acuerdos con la NASA o con la Agencia Europea Espacial tampoco? Se están generando ahora. Lo que dijo en la última rueda de prensa fue que estaba hablando con la gente indicada, que están avanzando mucho más rápido de lo que creían. Eso se puede, si quieren investigar, en mars1.com, m-a-r-e-s-o-n-e. Ahí están todas las... van subiendo todas las nuevas noticias y en teoría ya estaría todo más o menos disponible la tecnología. Lo que falta es probarla y luego, bueno, combinarla para empezar a hacerlo. Y, Felipe, ¿cómo sobrevivirían sin oxígeno tanto tiempo? ¿Cuál es el proyecto? Bueno, la tecnología que se utilizaría sería separar el oxígeno del agua. En Marte hay agua, vamos a hundirlo, esa agua que está, y separar el oxígeno del agua y agregarle nitrógeno que se conseguiría en la superficie marciana también y generar aire artificial. Es decir... Además, vamos a reciclar... Llevar el agua a estado líquido y de ahí quitarle el oxígeno. Claro. Y también vamos a reciclar con el dióxido de carbono que hay allá. Vamos a utilizar el dióxido de carbono para las plantas que vamos a comer. Van a llevar plantas y esas plantas, a través de la fotosíntesis, liberarán también oxígeno. Claro. Pero tendrían que hacerlo una suerte como de invernadero, como hay una película que hace algo parecido. Sí, ya está todo, eso está dibujado. Está dibujado y está proyectado, perdón, está hecho el croquis. La idea es hacer unos invernaderos enterrados bajo la superficie para protegerlos de la radiación, iluminados con LED para gastar menos energía y alimentar esa energía con energía solar. Alimentar estos LED con energía solar. ¿Y en dónde vivirían? ¿Nos escuchás, Felipe? Estamos con problemas de comunicaciones y estamos acá. Ni hablar cuando lleguen a Marte. Bueno, Felipe Campos también dice, cortó la comunicación. La pregunta era, ¿a la que seguía dónde vivirían? Aparentemente formarían como unos habitáculos para estar ahí, esta población, la primera población de la especie humana en viajar a Marte, que es una vieja ambición de la ciencia ficción y finalmente de la especie. La realidad es que tarde o temprano este planeta, como todo, tiene... ¿Está Felipe? Felipe, ¿nos escuchás ahí? Sí, ¿qué tal? Bueno, no, te decía... Se cortó, sí, sí. Te decía, esperemos que funcionen mejor las comunicaciones en Marte. ¿En dónde van a vivir? Bueno, van a armar un asentamiento que va a tener un invernadero. Es un invernadero inflable que va a estar enterrado para protegerlo de la radiación. Sí. Y, bueno, los asentamientos ahí vamos a poder estar sin traje, ya que vamos a tener aire y va a estar protegido de la radiación, ya que allá la atmósfera es más fina y no podríamos estar sin traje. Claro. Pero ¿en dónde, en qué espacio cerrado estarían? ¿Qué van a construir o van con un módulo para vivir desde acá? Felipe, bueno, estamos con problemas con la comunicación con Felipe, futuro explorador de Marte, si es que se concreta finalmente este proyecto, igual estamos ya sobre la hora. No, lo que falta mucho tiempo, ¿no? Pero la Tierra, como todo, tiene su ciclo y el planeta en algún momento también va a desaparecer. Así que, en algún momento... Ahí está, Felipe. Bueno, no, lo que estaba diciendo para redondear es que la Tierra también tiene su ciclo de vida y en un momento la Tierra va a desaparecer, con lo cual, si no viajamos a otro planeta, la especie acá no tiene chance de sobrevivir. Claro que falta mucho. Claro. Y, bueno, ponemos una semillita en el sistema solar. Bueno, muy bien, muy arriesgado. Bueno, volveremos a hablar. Tenemos tiempo hasta el 2023 para hablar de vuelta con vos para ver cómo avanza el proyecto. Cuando quieras, Juan. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Felipe Campos Otamendi es argentino preseleccionado para viajar a Marte en este proyecto de un multimillonario holandés que quiere empezar a explorar y colonizar el planeta más cercano que tenemos, que es Marte, en donde una ventaja quizá que tiene es que el año en Marte es casi dos años de la Tierra, con lo cual, bueno, se hace un poco largo para que lleguen las vacaciones, ¿no? Pero tiene una órbita más lenta, con lo cual un año argentino en Marte es como dos. Hay que estar, ¿no? Dos años pasando el 2014 o el 2015 o lo que nos quede después. Bueno, y el aguinaldo, y sí, son, no, son aguinaldo en diciembre y, bueno, y julio, un año, y también por año sería, Luis. No, nos vamos a Marte, parece, acá. Bueno, gracias por acompañarnos. Sigan con Luis Novaricio con más noticias e información acá en Infobae TV.